Tonto al que no entienda, cuento una leyenda, que era otra gitana, conguro a la luna hasta el amanecer. Yo retomaría a llegar el día, despisar un calde. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo flor, la luna llena, pero cambio quiero, el hijo primero, aquel del género es ayer. Que quien suje mala, pero no es a sola, poco le va a querer. Tú le quieres ser madre, y no puedas querer que te haga morrer. Dime luna de plata, que pretendes saber como un niño de pie. ¡Ah, ah, 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 ah! Lijo de la luna De petra y canela, me dio un niño Blanco con el lobo de un larviño Con los ojos grises, en que tiene tu anillo Vino de luna Maldita su zampa, este juez de mayo Y yo no me lo callo Tú me quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Vino de luna, te placa ¿Qué pretende saber como niño de fiel? Vino de luna Con el niño tratos y alguien le abandonó Tú me quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Vino de luna, te placa ¿Qué pretende saber como niño de fiel? Ah, 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 ah Vino de luna Vino de luna Para darle una cuna Y si el niño llora Vencerá la luna Para darle una cuna Vino de luna 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.